¡Hola a todos! Bienvenidos a mi diario, el diario de Marce. Tienes algunas joyas o accesorios de plata que quizás están muy opacas, o de acero, de oro... Bueno, en fin, joyas que están muy opacas, quizás ya no las usas, o por el tiempo, o quizás una herencia familiar. El día de hoy te voy a enseñar un tip que te va a salvar en caso de joyas o accesorios que estén muy opacos y los necesites con urgencia, usarlos ese mismo día o en la noche, para que brilles no solo tú, sino también tus accesorios. Entonces, puedes volver a su brillo original. Lo primero que necesitas son productos muy, muy sencillos de conseguir. Uno, vinagre. Dos, bicarbonato. Y tres, crema dental o pasta dental. En un frasco, vaso, recipiente, bol, bueno, lo que tú quieras, agregas vinagre. La cantidad suficiente para tapar la joya o las joyas que tú quieras regresar a su brillo original. Posteriormente, vas a agregar poco a poco bicarbonato. Cuidado con esto, poco a poco. ¿Por qué? Porque el bicarbonato y el vinagre hace o generan una reacción química. Y esto lo que hace es efervescencia. Por lo cual, si aplicas mucho bicarbonato en vinagre, puede hasta regarse. Cuando ya lo tengas, lo que vas a hacer es revolverlo con una cuchara de madera o de plástico. En ese momento, vas a agregar tus joyas. Ok, recuerda lo que te dije. Tiene que quedar por encima del vinagre y no por debajo de tus joyas. Dejas ahí reposar por 15 minutos aproximadamente. Finalmente, cuando hayan pasado esos 15 minutos, vas a retirar tu accesorio o tu joya de la mezcla del vinagre con el bicarbonato y vas a pasarlo a lavarlo con pasta de dientes o crema dental. Puedes hacerlo bien con una esponjita o con un cepillo. Vas a frotar, 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 frotar muy, muy bien. Cuando hayas terminado, verás que tu accesorio quedó brillante. Perfecto para usarlo cuando tú quieras. Recuerda que puedes hacer este procedimiento cuantas veces tú creas necesario. Estos tips los encontré en internet pero separados. Yo los uní porque soy una persona que no le gusta esperar mucho. Entonces va a quedar brillante en menos de una hora. Espero estos tips te hayan gustado. Nos vemos pronto. Bye. Si te gustó no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a mi canal. Bye.